y qué tal amigos pues bueno solamente era este vídeo este vídeo es un pequeño anuncio este en el que bueno ya se acerca el aniversario del canal por así decirlo o sea a mí o sea mi canal como tal pues se creó en abril de 2014 pero yo comencé a ser youtuber según este alrededor de finales de marzo no recuerdo muy bien la fecha ahorita ahorita insertó el vídeo donde yo comencé a ser youtuber donde decidí hacerme y fue cuando subí el vídeo desbloqueando a bulgaria y bueno solamente era para para informarles que pienso hacer un preguntas y respuestas como como youtuber genérico para festejar el aniversario y buenos éste déjenme sus preguntas acá abajo en los comentarios también tengo ya un grupo de discos que aún no lo anuncio de forma oficial porque aún le hace falta le hacen falta algunas mejoras pero si quieren dejar sus preguntas también por allá pues pues bienvenido o sea por donde ustedes gusten aquí por aquí o por allá y bueno yo voy a responder todas y así ya si veo que son pocas preguntas pues ya yo yo meteré de esas plantillas que que son como de 100 preguntas yo yo estaré resolviendo alguna de esas y pues bueno voy a resolver preguntas de todo tipo menos de unos temas sensibles como por ejemplo actualmente lo que es el movimiento feminista o lo del racismo la homofobia todas esas cosas no no pienso hablar nada de eso o sea no pienso tomar este o sea no pienso hablar de temas sensible sensiblemente sociales así como de política o cosas feas cosas malas tampoco de luz de cosas para pues para mayores de edad porque pues porque la mayoría son niños así que así que de esas cosas no pueden preguntar no sé cosas como que cuál es tu platillo favorito este cuál es tu color favorito que haces en las tardes que haces los sábados o sea cosas un poco más personales o sea algo que quieran saber de mí al respecto o de algún juego o sea qué opino de tal personaje me gusta tal personaje de tal juego que juegos tengo cosas así no o sea cosas un poco más personales para para conocernos un poco más y bueno ya y advertir lo que no lo que no deben de preguntar y pues bueno este solamente era este pequeño aviso a estaré subiendo todavía cosas de congo ya ya me encargaron el el bulgaria contra congo y también este yo tenía pendiente subir el de mod con con taiwán se me olvidó subir la última parte así que bueno ahí habrá contenido de head soccer para rato y pues puede que se venga algo de head basketball aunque no creo que en este mes sino hasta si no hasta el siguiente yo siento que para para abrir vamos a tener algo algo interesante en head soccer y pues bueno solamente lo estoy dejando ahí nos estamos viendo en otra ocasión yo creo que solamente voy a dejar en el resto del torneo y pues ya de ahí nos ahí nos estamos viendo va ok entonces dejen sus preguntas por favor dejen al menos una no me quiero sentir mal y bueno solamente nos vemos y muchas gracias por porque últimamente los vídeos de jet soccer han estado bastante bastante apoyados de hecho llegan a las llegan a las 100 vistas en menos de 12 horas y eso está eso está bastante bastante potente y muchas gracias así que bueno vamos a seguir aquí dando lo mejor en lo mismo y bueno nos estamos viendo en otra ocasión bye y keywords y bueno contento y esa segunda ocasión y ahí y bueno y bueno y Gracias.